Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Me complace acompañarlos una vez más. Soy Giseth Arellano. En esta ocasión me acompaña Lilian Rodríguez, directora y fundadora de Voces, Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud de Puerto Rico. Bienvenida, Lilian. Un saludo a Giseth y saludo a todos los que nos acompañan esta mañana a través de las redes sociales en el día de hoy. Lilian, nos despertamos y Puerto Rico amanece y ya supera la cifra de los 50.000 casos confirmados. Para ser más exacta y según el Departamento de Salud, hay 50.081 casos confirmados de COVID-19 en la isla. Hasta este momento hay más de 1.083 muertes, o ese es el número que se refleja al día de hoy. Aún hay 1.500 casos probables y casos sospechosos, pues son 40.367. Son cifras que se convierten en vidas, en personas, en historia. En distintas, ¿verdad? Tienen distintos dolientes, tienen familiares. Hay una gran preocupación a nivel mundial, pero en especial en Puerto Rico la pregunta es, ¿qué va a pasar con la vacunación? ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Es probable, no es probable para el mes de diciembre? ¿Hasta este momento cuál es la información que se maneja y cómo podemos empezar a hablar de este tema? Pues mira, Giselle, te tengo que decir que me encanta como presentas, que estos no son números, son vidas. Son vidas, son familias, son comunidades, son primos, son hermanos, son personas. Y realmente, pues es preocupante porque estos son los números que salen a la luz pública, ¿verdad? Sabemos que el porciento de pruebas que se está haciendo en Puerto Rico es alto, pero no necesariamente la capacidad que deberíamos de poder estar haciendo en pruebas. Así que quiere decir que esto es solamente una porción de la cantidad de pacientes que realmente allá fuera contagiados. Así que lo primero que quiero hacer es un llamado a la población en general que no confundamos, que no confundamos, que no bajemos la guardia, que necesitamos mantenernos los más aislados dentro de nuestros hogares y que no bajemos la guardia. Antes de que empecemos a hablar de la vacuna, me gustaría hablarte un poquito de una assumption que yo hago. Y es que le estamos diciendo a la gente, mantente en tu núcleo familiar. Pero realmente a veces si ese núcleo familiar se rompe porque una de las personas sale a trabajar por obligación, porque su profesión se lo requiere, esa persona ya está rompiendo ese núcleo familiar y pudiera ser una persona que se contagia siendo asintomática y traer a esa reunión familiar el virus y entonces comenzar un pequeño brote dentro de una familia. Así que el llamado, yo soy tal vez un poquito más extremista, es que cuando nos reunamos en familia lo hagamos utilizando las debidas reglamentaciones de utilizar la mascarilla, aunque seamos el ciclo familiar, mantengamos el distanciamiento social y mantengamos, si es posible, las actividades al aire libre. Me refiero a usar su terraza, usar su patio y no necesariamente nos quedemos dentro del hogar bajo aire acondicionado. Yo creo que si cada uno pone un granito de arena en lo que llega la vacuna y en lo que comenzamos este proceso de vacunación, porque la vacuna puede ser aprobada en los próximos 10 días y tal vez en los próximos 20 días vamos a empezar a ver la llegada de ese primer grupo de dosis de vacunas, pero eso no quiere decir que hemos parado la pandemia. Así que yo creo que es importante que cada uno asuma su responsabilidad desde individuo, familia, comunidad y país. O sea, tiene que ser un trabajo de manera colectiva, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos en Voces. En cuanto a la pregunta específica que me hace sobre la vacuna, la información que me he mantenido muy al día es que en las próximas dos semanas la FDA se reunirá el comité evaluador para evaluar la solicitud de Pfizer para la vacuna de COVID-19. Toda la población científica, pero también todos los que creemos en la vacunación como esta servidora, estamos muy esperanzados de que este momento llegue, estamos muy esperanzados de que este sea el mejor regalo de Navidad que podamos darle al mundo, que le podamos dar al mundo la buena noticia de que en los Estados Unidos se ha aprobado, aunque sea por un proceso de emergencia, una vacuna para comenzar a detener, ¿verdad? Este, como yo le llamo, este monstruo silencioso, ¿verdad? Que no vemos, que no sabemos cuándo lo estamos tocando, cuándo está cerca, cuándo está lejos. Así que la expectativa que hay es que las próximas dos semanas la FDA apruebe esta solicitud de emergencia y, a su vez, que empiece los próximos días después de esa aprobación la distribución a través de los 50 estados y los territorios de los Estados Unidos. Hay una pregunta que sale a relucir y es, después que ocurre esa aprobación y la distribución de las vacunas, ¿cómo sería la correcta aplicación, el manejo de las vacunas, el adiestramiento y la formación para los profesionales que van a trabajar con ellas? Incluso se va a ofrecer un curso los días 1, 2 y 3 de diciembre. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Lilian? Mira, Giseth, casualmente Voces trabaja muy estrechamente con el Departamento de Salud, específicamente con el programa de vacunación y la subsecretaria, la doctora Iris Cardona, y estamos dando pie a comenzar la capacitación de la movilización, el mantener refrigeradas estas vacunas, el reconstituir la vacuna y en administrar la vacuna. Esta vacuna trae muchos retos, muchos retos porque es una vacuna que llega a menos 80 grados. Luego de que esta vacuna llegue, tiene que mantenerse en unos contenedores o en unos freezer especiales, luego en el momento de que esta vacuna se vaya a administrar, hay que sacarla de la nevera cierta cantidad de horas antes, hay que reconstituirla, o sea, que eso es como le diríamos aquí en la calle, hacer, ¿verdad?, que se mezcle. Y luego de eso, tenemos un periodo de 6 horas para poderla administrar. Así que esta semana, sí, es muy cierto, tenemos 3 fechas distintas, el primero, el 2 y el 3, de la 1 de la tarde a las 4 de la tarde, un adiestramiento completamente virtual para todos los profesionales de la salud que vamos a estar laburando y trabajando con la administración de esta vacuna. Entiéndase enfermeras graduadas, entiéndase médicos que vayan a insertarse en la administración de la vacuna y entiéndase también los farmacéuticos inmunizadores, que es los 3 grupos que en Puerto Rico tienen la autorización legal para administrar la vacuna. Para quienes deseen formar parte de este equipo de especialistas que se preparan y reciban la información adecuada para poder, en verdad, participar en la jornada y en el despliegue de vacunación que se realizaría, no solamente en diciembre, sino en los próximos meses, hasta este momento tenemos entendido que sería por fases. ¿Qué necesitan? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué link tienen que ingresar para poderse registrar? Y si tiene algún costo participar en este adiestramiento. Es un adiestramiento completamente libre de costo. El equipo que va a estar dando el adiestramiento precisamente es el equipo del Departamento de Salud, que ha estado preparándose por semanas para estar listos tanto en el plan como en la fase educativa, que es la que vamos a entrar ahora, como la fase de implementación. Es un equipo sumamente comprometido, liderado por el doctor Ángel Rivera. Y nosotros somos un equipo de apoyo para este equipo. Así que pueden entrar a nuestra página de Facebook, a vocespr.org. Ahí encontraré el link para poder accesar al registro. Es completamente gratis. Nos vamos a registrar a través de la plataforma de Eventbrite. Ahí va a encontrar el link. Ahí también le van a hacer unas preguntas puntuales porque también estamos haciendo un registro de estos profesionales. Y también se les está preguntando su disponibilidad para trabajar de manera voluntaria. Se le está preguntando la disponibilidad del área específica donde trabaja para poder hacer una mejor planeación. Y se le va a estar dando estas cuatro conferencias como muy bien hemos hablado. Primero, lo que es cuando recibo la vacuna, cómo la almaceno, cómo la protejo, luego cómo la restituyo, cómo la preparo y luego cómo la administro. Y también se le va a estar dando un adiestramiento de lo que es el registro de inmunización y lo que es el BARS. El BARS es un sistema que tiene los Estados Unidos para reportar cualquier reacción adversa que pudiéramos identificar en algún paciente. Para mí, como la revista es una revista que yo la considero híbrida, que lleva a la comunidad médica, pero también llega a la comunidad, pues quiero decirle a la comunidad que nos sentamos tranquilos. Yo sé que hay mucha preocupación en la población en general sobre una vacuna que solamente se ha creado en 11 meses. Vienen los mitos sobre que si nos están utilizando como conejillos de India. Yo quiero decirles que yo voy a ser de las primeras en fila en Anestralme la vacuna para ser un ejemplo para mi comunidad. Lo segundo es que aquí los científicos del mundo entero, básicamente es como si el tiempo se hubiese detenido y todos estamos enfocados en encontrar una solución para resolver este problema que está afectando. Así que los científicos se reúnen a diario, comparten la información, evalúan los datos, evalúan todo lo que está sucediendo, evalúan los resultados de los pacientes que ya han recibido la vacuna y hasta el momento la revista, la vacuna ha demostrado ser efectiva sobre un 90%, que eso es extraordinario. Pero les tengo que decir que es extraordinario. Nosotros hemos administrado en el pasado vacunas que lo que tienen es una cobertura de aproximadamente 50, 60% y todavía eso se considera bueno. Así que teniendo un 80 o un 85% de efectividad y también lo que se ha encontrado, la poca información que se ha compartido de los efectos secundarios son mínimos. Así que yo creo que el mundo científico, la ciencia, ha encontrado una solución efectiva y segura para proteger a la población del mundo entero. Nosotros no somos los únicos. Tenemos que vernos de una manera global y como compartía con mi esposo hace unos días, yo me vacuno por mí, pero me vacuno por él y me vacuno por mis nietos y me vacuno por mi comunidad y me vacuno por mis pares. O sea, no podemos ver esto como un acto egoísta que si yo me la pongo o no me la pongo. Y esto aplica desde los profesionales de la salud hasta la comunidad en general. Así que yo creo que esto es un acto de solidaridad que tenemos que tomar. Si lo queremos ver como un riesgo que tenemos que tomar, el COVID-19 es un riesgo mayor. Cada vez que salimos de la puerta de nuestra casa para afuera, nos estamos exponiendo al posible contagio de este virus y exponiéndonos a nuestra vida todos los días. Así que, ¿cuál es la diferencia cuando me administró una vacuna que hasta ahora ha demostrado ser efectiva y segura? Lilian, usted forma parte del grupo y la coalición que ha preparado el recién electo gobernador, el próximo gobernador, Pedro Pierluisi, y forma parte de la coalición que se prepara para atender lo que sería el tema de la pandemia, todo lo que se refiere a salud en el año 2021. ¿Cómo es importante visualizar esta coalición como un trabajo en conjunto entre distintos especialistas, no solamente profesionales del área de la salud, sino también miembros activos de la comunidad? Mira, Gisette, primero que aplaudo la decisión del gobernador porque precisamente eso es lo que es Voces. Voces es una coalición de inmunización que lleva ocho años establecida en Puerto Rico y hemos logrado grandes, grandes, grandes logros a nivel de política pública. Hemos logrado grandes logros en mantener la vacunación en el sitial que le corresponde. Yo creo que COVID-19 nos ha venido a enseñar precisamente la importancia de la vacunación. Yo creo que COVID-19 nos ha venido a recordar que la vacunación es una de las creaciones del hombre, del ser humano, que si no es la primera, es la segunda más importante de la historia. Donde antes morían, igual que estamos viendo ahora, miles y miles de personas de enfermedades prevenibles que hoy tenemos vacunas para ellas, como el sarampión, como el polio, como la meningitis. O sea, antes morían millones de personas a través del mundo entero. Y yo creo que habíamos perdido un poco la sensibilidad de cuán importante es este tema. Así que el modelo que ha establecido tanto el gobernador como los dos líderes que van a estar encabezando esta coalición para mí es aplaudible porque realmente cuando lo trabajamos de manera coalicionada y tenemos representación de todos los sectores, podemos llegar a un consenso en el proceso de tomar decisiones. Y ahí está la clave, ¿verdad? En el consenso. El consenso no necesariamente es que estamos 100% de acuerdo, sino que vamos a buscar lo que es el principio de la vacunación. El bien común tiene que ir sobre el bien individual. El bien común del pueblo tiene que ir por encima de que yo no quiero, de que no me gusta, de que no estoy de acuerdo. Sino si la mayoría tiene un voto hacia la dirección que le vamos a dar, pues entonces estamos ganando, ¿no? Estamos ganando. Así que para mí, lo que acaba de conformar el gobernador, que para mí es un honor, ¿verdad? Como ciudadana puertorriqueña y mujer puertorriqueña, poder contribuir a mi país un poco, aliviar esta gran crisis que no solamente nos ha afectado en la salud pública. Y aquí es donde veo lo maravilloso de la vacunación. O sea, la vacunación, cuando no tenemos una vacuna, cuando no tenemos una medicina para controlar un virus o una bacteria o una enfermedad tan contagiosa como COVID-19, básicamente se afecta a todo y lo estamos viendo. Ya no lo vemos en los libros, lo estamos viviendo. Se afecta la educación. Se afecta la economía. Se afecta las vidas, obviamente, que son mucho más importantes. Se afecta el aspecto de la educación. Se afecta el aspecto emocional. O sea que, y en nuestra cultura, como bien hablábamos ahorita tú y yo, que somos tan cariñosos, los puertorriqueños somos afectivos, los latinos de por sí lo somos, cariñosos, afectivos, pues entonces eso no nos permite. O sea, ayer el día de Acción de Gracias, verme sola con mi esposo en mi casa, era como que guau, o sea, qué tristeza. Pero ¿sabes qué? Son decisiones difíciles que van a haber que tomar. Son decisiones donde vamos a tener que sopesar qué es lo mejor para poder controlar esta pandemia y resolverla. Así que el hecho de ser parte de este comité para mí es un honor, para mí es un privilegio el poder contribuir y ser la voz de todos los miembros de Voces. Nosotros aproximadamente somos 110 miembros en la organización que representan todos los sectores, el gobierno, la parte privada, las organizaciones médicas, las organizaciones de pacientes. Así que yo creo que el componente de que Voces sea parte de este comité le va a dar un poco de, como nosotros decimos, de tocar la tierra, ¿no? Porque somos los que estamos en la batalla abajo, igual que el colegio médico, igual que el colegio de enfermería, de las farmacias. Somos los que estamos escuchando todo el tiempo, ¿verdad? El sentir del paciente. Sabemos cuándo comenzaría, ¿verdad? El proceso quizás de vacunación y bien nos hacías mención a eso, que podría ser para mediados de diciembre, una vez se apruebe en reunión con la FDA y posteriormente se cumpla con todo lo que es el proceso de distribución y además de adiestramiento de las personas que van a participar como parte de ese despliegue especial para realizar la vacunación. Sin embargo, ¿se sabe o tiene conocimiento de cuándo sería ya el último periodo? ¿Para cuándo? ¿Cómo va a ser ese 2021? ¿Cómo vislumbran ustedes? ¿Cómo visualizan que va a ser el año 2021? Mira, va a ser un año difícil. Va a ser un año difícil porque vacunar más de 3 millones de habitantes no es algo que se va a lograr en un día. Así que el Departamento de Salud ha establecido un plan de trabajo, el cual hemos estado discutiendo, hemos estado compartiendo y ha sido publicado, ¿verdad? Es un documento, es una información pública la cual puedo compartir. Básicamente, cuando la vacuna llegue, que el assumption es que debe estar llegando tal vez para la última semana de diciembre, pues básicamente el primer grupo que se estaría vacunando, lo que le llamamos el grupo A, el grupo 1, ¿verdad? Uno A serían los hospitales y todo lo que son los health workers, o sea, todo lo que son los médicos, enfermeras, dentistas, todo lo que son personal en los hospitales. Ese es el primer grupo que va a estar recibiendo la vacuna y obviamente va a depender de cuánta vacuna se le asigne a Puerto Rico. La decisión de cómo va a ser esa distribución recae en lo que es nuestra subsecretaria de Salud y el secretario de Salud, el doctor Lorenzo González y la doctora Iris Caldona. Luego que ese grupo tenga las vacunas suficientes para que ese grupo se administre, comenzamos con la fase 1B. En la fase 1B entran lo que son los fair responders o empleados esenciales. Un fair responder es un policía, un bombero, una persona que recoge desperdicios sólidos, un cartero, todo eso es lo que es autoridad energía eléctrica, los que trabajan en acueductos, los que trabajan en las agencias federales, estatales, eso es lo que se considera un fair responder. Un fair responder también pudiera ser una persona como yo, que soy un líder comunitario, que estoy haciendo actualmente vacunaciones en la comunidad y estoy exponiéndome toda la semana a la posibilidad de un contagio. Y de manera paralela se estaría entonces trabajando con lo que son las personas de mayores de 65 años o personas con enfermedades crónicas que estén institucionalizadas, ya sea en un centro de cuidado prolongado o en una égida. Así que estos son como que los tres primeros pasos que pudieran estarse dando de manera escalonada o inclusive de manera simultánea si fuera necesario. Y no es tanto por lo necesario, sino por la disponibilidad de la vacuna. Yo te diría que esa primera fase tenemos la esperanza de que pueda comenzarse en la última semana de diciembre y continuar, ¿verdad?, la segunda, la fase 1B en enero. Así que básicamente de la manera en que veo el 2021 es un año de vacunación, es un año de aún mantener la utilización de mascarillas, de aún mantener el distanciamiento social y en la medida que la ciudadanía y en este caso estos grupos que estoy mencionando respondan con la agilidad y la rapidez que se necesita, es en la medida que vamos a poder ir escalonando entonces a la comunidad en general. Así que es importante, ¿verdad?, que usted se mantenga atento y se mantenga atento sobre todo a las fuentes fidedignas, a las fuentes fidedignas que están dando la información correcta basada en evidencia científica. Usted va a ver a lo mejor médicos, y lo traigo porque lo acabo de ver apenas en las noticias en el día de hoy, médicos diciendo que todo esto de la pandemia es una estrategia política. ¿Cómo es posible que escuchemos, verdad?, que un profesional de la salud se exprese de esa manera? Pero los vamos a encontrar, los vamos a encontrar. Los antivacunas existen desde el siglo XVI, desde cuando empezaron a inocularse para controlar la viruela, existen desde el siglo XVI, así que no podemos pretender que el 100% de la población esté de acuerdo. Aquí lo importante es que mientras nosotros no logremos por lo menos el 70% de inmunidad grupal, que es lo que le llamamos inmunidad de ganado, o le llamamos inmunidad comunitaria, nosotros no vamos a poder volver al 100% de la normalidad. Así que va a depender de cuánto compromiso no solamente tenga el gobierno, sino que tengamos la comunidad, es que vamos a poder lograr, en la medida que se pueda, regresar a la normalidad. Muchas gracias por acompañarnos, Lilian, por además darnos información acerca de este tema. Hay muchas interrogantes que sabemos que serán respondidas con más exactitud a medida de que pasen los días y luego probablemente de la reunión que se mantenga, que mantengan las autoridades con la FDA para saber cuándo realmente inicie todo lo que sea el proceso de vacunación en Puerto Rico. Te agradezco por haberme acompañado y además de eso, por tener información acerca de este tema. Conversamos con Lilian Rodríguez, directora y fundadora de Voces, Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud de Puerto Rico. Muchas gracias, Giseth, y muchas gracias a todos los que se han conectado con nosotros en esta mañana. Deseamos que tengan un excelente día, los acompañamos. Yo soy Giseth Arellano, sigan la buena programación de la revista de Medicina y Salud Pública. Síganos además por arroba revista MSP en Twitter, en Instagram, y continúe en compañía de la buena programación que está dispuesta para usted y todo el fin de semana. Así que no se lo pierda, será hasta una nueva oportunidad. ¡Suscríbete al canal!